Estamos viendo como las redes sociales tienen una capacidad enorme de influir desde el momento de inspiración al viaje hasta el propio momento de la compra y sobre todo para compartir experiencias posteriores y fidelizar incluso al cliente. Es decir, las redes sociales son uno de los factores de cambio más importantes que el turismo ha registrado en los últimos cinco años sin ningún tipo de dudas. Creo que las redes sociales son de cierta manera la tijera que va a cortar la tela del sector turístico hoy en día. Tenemos que focalizar, tenemos que generar productos orientados a los usuarios y las redes sociales es de donde pillamos la información justamente. Es la base de datos que tenemos de lo que el usuario está buscando. En el turismo las redes sociales han tenido un efecto de altavoz. Han logrado conectar a la gente con los destinos turísticos. En este caso yo tengo noción de lo que está haciendo el Campello y ha llevado una estrategia innovadora en el sentido de poder contactar con la gente de tú a tú y hacerles sentir parte del municipio del destino turístico. Y han hecho una gran labor de innovación y de arriesgarse, que no todo el mundo lo hace y eso es muy inconveniable. El Campello sí que he visto que se mueve. El hecho de que sea uno de los pocos municipios, de las pocas administraciones públicas, por lo menos objetivamente desde fuera, que se está acercando a las nuevas tecnologías, lo que está haciendo es que sean los primeros en posicionarse. Con lo cual si eres el primero siempre da dos veces. Para los destinos pequeños el problema es darse a conocer. El problema es conseguir que las características del sitio, la personalidad del sitio se difundan. Y entonces en ese sentido la herramienta 2.0, la herramienta web social genérica, lo que hace es dar a conocer. El Campello ha asumido con mucha rapidez la necesidad de introducirse en las redes sociales. Y su éxito quizás no radica necesariamente en la cantidad de amigos o followers que pueda tener, sino en el uso conversacional que hace de las mismas. Yo creo que sin exagerar podría estar diciendo que el Campello es uno de los cinco destinos turísticos que mejor lo están haciendo en redes sociales en la comunidad valenciana. Es una herramienta que está disponible, sobre todo para destinos emergentes, que quieran aprovechar las oportunidades y que quieran aprovechar un poco la falta de reflejos o un poco la resistencia al cambio que tienen los destinos tradicionales. Una estructura consolidada como un destino consolidado, adaptarse a un cambio, al cambio es bastante más complejo que un destino emergente que ve en las herramientas 2.0 una gran posibilidad de llevar su mensaje a muchísima gente de forma permanente porque estamos hablando de Internet, de forma relacionada y viral porque estamos hablando de conexiones entre las diferentes redes sociales y además de forma exponencial en cuanto a los cientos de millones, de miles y de contactos que hay dentro de las redes sociales. Esa posibilidad que tienen de poder, con un solo mensaje, con un solo clic, poder replicar y poder amplificar el mensaje de mi marca dentro de las redes sociales, a través de un vídeo, a través de un tuit, a través de un post, a través de una fotografía, bueno, es algo que nos está volviendo locos a los destinos consolidados y que está seduciendo mucho, mucho a los destinos emergentes. Me parece Campello muy bien, admiro el uso que tienen con Twitter, por ejemplo, y es muy interesante como un destino no tan grande, como no una comunidad, sino como ciudad, Campello está utilizando estas tecnologías porque relativamente hay pocas ciudades o destinos turísticos que lo utilizan y tal, entonces, enhorabuena y seguir utilizándolo. Lo único que me queda es animar a todo el sector turístico a que tenga una presencia muy activa, a que indague, a que busque, a que se deje aconsejar por profesionales, por consultores profesionales del sector, para que se confíe en una herramienta que va a ser herramienta de futuro para lo que es el mercado turístico. ¡Gracias!